Hola a todos, vamos a empezar la segunda sesión de esta mañana. Tienen un regalito que es encima de la mesa, que es la revista de educación 3.0, que nos han enviado un número para cada uno, entonces, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un papel. Pueden leerla online, es una revista también de referencia en temas de tecnología y educación, con lo cual tienen muchos artículos que pueden ser interesantes y que están relacionados con el tema que estamos trabajando en el curso a lo largo de esta semana. Ahora tenemos a Sebastián Martín, que es compañero de la Universidad de La Laguna, es investigador y forma parte del curso de Investigaciones Lab y ha trabajado sobre diferencias temáticas y nos va a hablar específicamente de la competencia digital docente, pero no específicamente de tecnología, porque, bueno, la competencia digital no es solamente tener la cacharrería en el aula, en casa, en clase o en el bolsillo. Entonces, bueno, pues les dejo con él que nos va a hablar de la competencia digital. Bueno, pues nada, me toca a mí, que lo que pasa esta semana viendo pasar por aquí y a mi gente, ¿no? Y, bueno, a ver, me toca a mí. Y, claro, este año la configuración de estos cursos ha sido así un poco apresurada, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, hace un poquito en realidad, mira, que tiene aquí la coruña, no solo a coordinar el curso, sino también a hablar algo, ¿no? Que le cuento a esta gente, ¿no? Encima, a hablar, a los profesores, que sé que tienen un cierto nivel, una cierta experiencia. Y digo, bueno, pues yo les voy a contar algo de lo que he estado trabajando hace poquito, ¿vale? Y un poco, pues un poco de todo, ¿no? Pero me gustaría también enfocar un poco estas dos horitas, que tampoco sean muy pesadas. Y como en todo, esta semana siempre nos hemos quejado de que no ha habido tiempo para debatir, para que ustedes también me hablen, nos cuenten, nos den dudan de sus experiencias, sus opiniones. Bueno, pues quiero que sea un poquito así, ¿vale? Quiero que a lo largo de estas dos horas no voy a dejar un tiempo al final para el debate, sino que sea, pues un poco tú a tú y no tanto un monólogo, ¿vale? Que me vayan preguntando, yo les preguntaré a ustedes a las preguntas, ¿de acuerdo? Me voy a ir contando un poquito por su experiencia con la competencia digital y, bueno, un poco ahí vamos a viendo a ver si realmente son docentes digitales o no lo son. Que yo, por lo que estoy viendo estos días, mal no va la cosa, ¿no? Entonces, para empezar, a mí me gustaría presentarme y ver un poquito pues quién soy y un poco lo que hago. Ahí mi compañera Belén yo soy investigador, pero al contrario de lo que se cree que la mayoría de investigadores en educación en la universidad son pedagogos, pues yo soy de esos bichos raros que, porque yo soy maestro, soy maestro de educación primaria por lo menos de los que están aquí. Y yo cuando empecé la carrera, yo quería ser un maestro feliz en una aula con mis niños, ¿no? Y yo siempre he sido muy friki, ¿no? De la tecnología, pero friki no es buen sentido, ¿vale? No es friki mal, yo creo que todos somos frikis de algo, ¿verdad? Entonces, claro, yo quería ser maestro, quería estar en la aula y desarrollarme, ¿no? Como lo hacen ustedes. Luego ya, en terceros de carrera, conocí a Manuel Aria, el director de este curso, una persona muy importante para muchos de los que estamos aquí, porque no nos ha apadrinado. Y entonces me descubrió, decía, la tecnología educativa, ¿no? Me descubrió que yo podía encontrar ese punto en el que se podían unir las dos cosas que a mí me encantaban, que era la docencia, por vocación, la tecnología, porque me gustaba, ¿no? Entonces, pues bueno, por una cosa, por la otra, me lió, hice un máster en educación y TIC, ¿no? El proyecto con el que yo concluí ese máster se centraba justamente en la formación docente, en la formación inicial del docente, formación en competencia digital, en cómo los futuros docentes, los grados de maestro se formaban en educación, digamos, cómo se abordaba esa competencia desde la universidad, ¿no? Y bueno, pues como era de esperar, terminé haciendo el doctorado, estoy haciendo el doctorado ahora. No me pregunten cómo llevo la tesis, o sea, se lo digo a todo el mundo, ¿vale? Porque usted imagínese que estar en diferentes cosas, terminar con el curso, pues no es que me deje mucho tiempo, pero bueno, tengo fe de terminarlo en algún momento, no me vale. Y entre muchas de las cosas que hago, pues, sobre todo me centro y desarrollo mi actividad en el grupo de investigación edular. Es un grupo que no sé si lo conocerán, pero tiene bastante recorrido, tenía como casi 20 años, lo dirige Manu Larea, y bueno, pues se centra sobre todo en diferentes líneas de investigación de tecnología educativa, centrado en la integración de las TIC, en la formación de profesorado, en e-learning, digamos en transferencias de conocimiento, ¿no? Y aquí también, hablando de transferencias de conocimiento, le gustaría hacer un pequeño break y contarle simplemente un pequeño proyecto que hemos empezado este año y que además me hizo recordar el primer día que llegamos aquí, porque una compañera, por ahí, hablé un momentito con ella, que aquí viene gente también de la universidad a contarnos cosas, y ustedes son de las escuelas, ¿no? Y cómo crean la universidad. Y la escuela, pues, estaba a veces separada y en realidad es muy distinta, ¿no? Pues bueno, nosotros desde el grupo de investigación hemos lanzado un pequeño proyecto, proyecto que es la Cátedra Fundación Mafe Buenarte de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna, que es una apuesta por la transferencia de conocimientos sobre educación y tecnología, en la que intentamos precisamente, pues, unir esas dos realidades, ¿no? Nosotros creemos que en esto de la innovación, la escuela tiene que ir de la mano de la universidad y viceversa, ¿no? Y no tienen que ser realidades alejadas y deben apoyarse, ¿no? En estos meses, en este primer año de realización de la cátedra, hemos desarrollado diferentes actividades. Una de ellas ha sido un ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias TecnoEdo, en el que docentes de diferentes sitios de Canarias, algunos de la península, nos han venido a contar experiencias educativas, una cosita parecida a lo que estamos haciendo aquí. Y también hemos organizado, sobre todo, unos premios en los que reconocemos la innovación educativa en Canarias, en los que reconocemos en la labor que hacen por profesores como ustedes, en los que apuestan por la introducción de las tecnologías y por la innovación, ¿no? Entonces, entre todas esas cosas, digamos, muchas de las cosas que trabajamos en el grupo, en la cátedra, nos centramos en la competencia digital. De hecho, del grupo se coordinó, se dirigió el último MOOC del INTE sobre competencia digital docente, no sé si alguno se inscribió, pero lo veremos aquí nosotros también con los compañeros, los firmas autores. Y bueno, también por eso un poquito he tenido referencia a la presentación de los coches, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, un poquito vamos a ver, como quiero, porque se nos dice, quiero que sea un minuto no muy pesado, y también quiero que ustedes también participen y vamos hablando, ¿no? Porque es el estado de la tecnología de la educación, algo muy simple, digamos, de donde viene todo esto, de la competencia digital, ¿no? Y por qué es tan importante. El valor que tiene la formación del profesorado en este momento, claro, para la orientación. Todo eso, por supuesto, en un contexto de la organización digital, porque no solo el docente se debe formar, sino que se debe formar para saber formar a una ciudadanía digital también, ¿no? Y sobre todo también presentaríamos un poco en describir la competencia de la docente, lo que hace a un docente completamente ir a mí que hablamos, ¿no? Digamos, y para eso vamos a poner un poco en el banco común de la competencia digital, que ya lo introdujo Raúl, en los primeros días, ¿no? Pero primero, me gustaría que me hicieran un pequeño porcinar, y no sé si son solo cuatro o cinco preguntas, para ver, pues, qué arriesga la competencia, y si ustedes se consideran realmente un punto simple digital. Bueno, ahora, si tienen el código verde, que ponense directamente, o pueden acceder por el documento. ¿Cuál es el enlace? Es muy corto. ¿Vale? ¿Qué aplicaciones? ¿Tienes una aplicación? Si lo tiene el lector de QR, tiene que tener una aplicación. Sí, para leerlo. Si lo tiene el lector, pues si alguna cosa no tenía, por eso le puse el enlace, pues se pone aquí el enlace en el navegador, y ya se ve. Gracias. 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 Entonces. A raíz de todo esto, pues han pensado nuevas formas de cómo realizar el aprendizaje. El currículum, la pedagogía, han surgido nuevas formas de introducir herramientas digitales. Todos conocemos como decir el classroom, la modificación, no dejan de ser simplemente, digamos, teorías o prácticas docentes que no son tan nuevas como la gente cree, pero con una introducción sistemática de herramientas y un poco de nuevos recursos, son envueltos en una metodología que aparentemente es nueva, ¿vale? Y todo eso, pues digamos que se llama innovación pedagógica, ¿no? Porque es un cambio que teníamos antes. Pero claro, y esto seguramente mucha gente no lo ve, hay algunos que sí, que sí, que sí. Todo esto hay que tomarlo con calma, hay que ser precavidos, ¿no? Digamos que estamos en un momento donde hay que entender todo este proceso de cambio, de innovación, de evolución, todavía como un movimiento y un sufrimiento aún desordenado, ¿no? Digamos que cada día descubrimos nuevas aplicaciones, nuevas formas de tratar la información, el contenido, de presentar a nuestros alumnos la información, las tareas que queremos hacer, que hagan construcciones cada vez mucho más elaboradas, ¿no? Y nos encontramos con una gran cantidad de recursos, de formas de elaborar diferentes cuestiones en la educación, que es un complicado, ¿no? En realidad, o sea, hoy quizás esta semana nos estamos formando en diferentes cuestiones, y vemos las herramientas que nos presentó la compañera antes, que a lo mejor en tres o cuatro meses aparece una aplicación en la competencia que hace cosas que hoy no se han comentado. Entonces, hay que ser un poco precavidos, hay que lograrlo porque todavía no está desde todo bien asentado, ¿vale? Todavía estamos descubriendo cuáles son las mejores formas de presentar la información, también cada contexto. Hay que tomarlo con calma, ¿no? No hay que caer un poco en el instrumentalismo de querer abarcar, de querer utilizar todo lo que es lo que tenemos. Claro, en todo esto, como ustedes comprenderán, y como bien saben, en todo este gesto en el que la tecnología llega a la aula, hay que cambiar la pregunta docente. El papel del profesorado, papel del docente, es clave. Y es que ustedes, para mí o para mal, son el punto clave, tienen el papel idóneo para hacer, para encabezar ese proceso de cambio del que estamos hablando, esa transformación digital educativa. Aquí podríamos hablar que esto ocurra porque si esperamos que los cambios vengan de arriba hacia abajo, pues no, podríamos tardar más de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, ustedes son una parte clave en ese punto. Yo creo que sin la figura del docente, el cambio en la educación y la innovación educativa no tiene sentido. Y eso es que cada vez estamos viendo que el aprendizaje se apuesta más por un proceso más autónomo en el que el alumno sea capaz de desarrollarse personalmente y personalmente sin que tanto el docente esté, pero la realidad es que tiene que estar más que nunca. Y ahora veremos por eso. Ahora, ¿están ustedes preparados para hacer el punto clave de ese cambio digital de la educación? ¿Creen ustedes que el docente es la piedra de toque que puede hacer que todo esto se lleve a la práctica y que comience a cambiar? Y ahora ya siguen en la siguiente pregunta. ¿Creen que es demasiada responsabilidad para el docente? Me gustaría que alguno de ustedes me dice un poco cómo lo ve. A lo mejor estamos equivocados y a lo mejor el docente no es el punto clave. A lo mejor hay otras cosas. ¡Gracias! Yo creo que si solo también se ha caído porque les vamos a educar, igual que les vamos a más a veces que la sociedad va hacia un punto de vista… bueno, hacia la tecnología, porque ya necesitamos prácticamente lo de todo, también tendremos que educarles en el respeto de la tecnología. Para eso hay que usar tecnología en clase. Pero por otro lado, es verdad que, por lo menos personalmente, se te hace imposible estar al día de todo lo que hay en tecnología, estar al día con lo que tienes que saber tú y con cómo aplicarlo a la aula. Supone muchas horas de trabajo y tienes que buscar lo que te recorta más utilizando menos tiempo, que al final es lo que necesitas, porque tienes que preparar además tus exámenes, o si las exámenes públicas, o si todo eso también tienes en nuestro trabajo. Me parece que sí, pero la formación la hay que buscar, hay que tener tiempo y además luego prepararlo para todo eso. Sí, yo creo que si estamos preparados, bueno, la responsabilidad yo creo que son de las administraciones educativas de cada comunidad y de lo que he escuchado aquí alguna vez en alguna charla de dinero. O sea, que al final es, necesitamos dinero. Y luego, relacionado con la responsabilidad, también creo que influye un montón en qué se deriva. Es decir, según vamos subiendo el infantil, primero el guachillerato, luego la universidad, realmente cómo se trabajaría desde mi punto de vista, el cambio debería ser desde la universidad hacia abajo. Es decir, a dónde van a derivar los alumnos y qué tenemos que hacer nosotros para formar esos alumnos que van a llegar a la universidad y luego al mercado laboral en algún momento. Entonces, sí, lo necesitan, ¿no? Esas nuevas tecnologías. Sí, es una visión interesante. Y tú dices, debería ser desde arriba, digamos, hacia dónde va el alumno, ¿no? También es una forma de hablar. La responsabilidad, pues, se divida, se reparta a medida que el alumno va subiendo. Claro. En todo esto, la formación de docentes, como decía la compañera, pues, es importante. Sí, es importante, ¿no? La formación en TIC, en tecnología, en este cambio digital. Claro. También nos dice que con la TIC, pues, podemos crear espacios de aprendizaje mucho más ricos. El intercambio es limitar las barreras de tiempo y espacio, hacer que el intercambio de información en el momento sea mucho más rápido. Y, sobre todo, que la interacción profesor-alumno sea mucho más rica, ¿no? Y no tanto pensar, que se piensa, y se piensa sobre todo porque es un mal uso que la tecnología aleja a las personas. Aleja, al profesor se aleja al alumno y lo dejo, normalmente, por sobregar los dispositivos de la ALDE. Pero no. Si se utilizan de una manera adecuada, la interacción profesor-alumno se puede ver enriquecida. Claro, todo esto nos lleva a una respetiva mucho más constructivista, digamos, en la que el alumno se sienta en el centro de su aprendizaje, digamos, ¿no? Ya que es él, como antes lo comentaba, en el que a veces le pide al alumno que cree más cosas, que cree conocimiento, que comparta, que elabore, ¿no? Digamos que al final son ellos mismos los productores de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, como decía, en todo esto el docente tiene un papel. Y es que ahora tenemos que tener el presidente presente una nueva manera de organizar y de atender las demandas del alumno, ¿no? Tenemos que, digamos, reforzar ese proceso de cambio. No somos los... el docente no es el único que es necesario el presupuesto de cambio, como comentaba antes. El dinero, las instituciones, las universidades, pues todo es necesario. Pero es verdad que el docente tiene que reforzar ese proceso. Y es que sin docentes formados y sin docentes que no crean que se ocurra, pues es difícil, pero terminará ocurriendo. Porque digamos que es el camino que lleva en la marcha. Pero es verdad que sin un docente, el delante que sepa guiar a ese alumnado y sepa adecuar su práctica a las demandas que están viviendo los alumnos, pues se complica. Entonces, claro, pero todo esto de utilizar la tecnología y de acceso de cambio, hay que tenerlo muy bien a la vista. Porque leer y escribir en un ordenador, en una cable, no es la integración de las tecnologías en la educación, ¿no? Aquí lo pone, leer y escribir en una pantalla no son ejemplos de cómo en la educación las mismas cosas de siempre se pueden hacer de manera innovadora. No es que yo cambie el libro de texto por el libro en PDF y no es una innovación. Y no sé si alguno lo hace, pero no es una innovación. No sé si ayer alguno trabaja con libros digitales, pero sigue haciendo las mismas prácticas de siempre. Pues no, no, no. Eso no es una innovación. Simplemente un cambio de formato, una pequeña actualización es como cuando se actualiza el móvil. El móvil sigue siendo el mismo, seguimos haciendo las mismas y nos cumplimos. Y empezamos la aplicación de la misma forma, pero es una actualización. Algumas muelas que hayan hablado en el informato. ¿De acuerdo? Entonces, claro, se dice que realmente la tecnología es útil en la educación y en un docente integra adecuadamente las tecnologías cuando se produce un cambio real. Cuando realmente hay un cambio en el aprendizaje, en la forma en la que el alumno, digamos, consigue llegar a ese conocimiento. Entonces, digamos, en la que se ve una clara mejoría en la realidad del aprendizaje de la vida. Claro, todo esto nos ha llevado a buscar nuevas formas de trabajar la información y el conocimiento. ¿No? El papel de los trabajos sigue aumentando y aumentando y aumentando, porque, claro, ya tienes que cambiar. Ya encima tienes que cambiar de dispositivos, tienes que cambiar de práctica, tienes que cambiar tu forma de pensar. Es un gran trabajo para el docente. Es un trabajo que tienes que estar demandando, pero en la sociedad. Pero luego veremos que no es tan complicado si tenemos una mente un poco más abierta y no vamos en contra de todo este cambio. Porque dicho así, parece que es una gran labor y lo es. Pero no tenemos que pensar que es algo negativo que tenemos que hacer y algo impuesto. Todo esto está hecho para que el aprendizaje, los alumnos, al final, pues sepan y se desarrollen. Pero también el pensamiento crítico y la reflexión, ¿vale? Y el profesor tiene que estar ahí. Digamos, tiene que guiar todo ese proceso. Digamos, no tenemos que quedar simplemente en eso, en el producto, en hacer que nuestros alumnos creen materiales, creen presentaciones, creen tales y se queden ahí. ¿De acuerdo? Tenemos que hacerle pensar. Tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión. Y para eso, nosotros también no lo tenemos que aplicar. ¿De acuerdo? Por eso decía, no hay que tener que formato, utilizar el libro en formato PDF o el libro en digital. Sí, no hay que tener que formato. Y tenemos que aprender a valorar y reflexionar sobre los materiales y los materiales con los que estamos trabajando y lo que le vamos a presentar a nuestra alumna. O sea, realmente aportan algo o no. O sea, claro, está clarísimo que la gente debe dominar la fila. Debe generar contenidos adaptados para estas herramientas, sobre todo debe cambiar la metodología. Debe cambiar la metodología. La voz tiene que ser creando un gran desambio de primera, pero sí es verdad que se tiene que hacer un poco el esfuerzo. Y a lo mejor hay que descomplir el cambio que hagamos dentro del audio, sino que lo pensamos bien, lo reflexionamos. Y nosotros, que al final y al cabo somos los que conocemos a nuestros alumnados. Y podemos tener en cuenta ciertas cuestiones, ciertas necesidades. Y podemos pensar qué es lo que nos hace falta, qué es lo que podría venir y lo que podría ir mal. Al final se acaba y sigue ahí ese cambio. Entonces, sobre todo hay que tener en cuenta que el objetivo de la integración de la TIC no es la introducción sistemática de nuevas herramientas. En esta semana hemos visto cuántas aplicaciones para IPAC, para trabajar. Se les va a llevar una biblioteca de aplicaciones y de herramientas, pero vamos, es fantástica. Fantástica. No, no, les va a, el verano se les va a quedar corto para mirarse las cosas. Pero claro, hasta el final y al cabo no se trata de eso. No se trata de todo lo que veo. Ah, me encanta esta aplicación, mira qué bien todo lo que puedo hacer. Mañana doy la y salió a mis alumnos y venga a trabajar con ella. Sí, bueno, está bien tener esa curiosidad y decir, ah, mira, esto es el recurso que está probado. Pero hay que pensarlo muy bien. Porque si no, nos acabamos metiendo en un bucle, en un simplemente utilizar aplicaciones, entrarnos en el instrumento, en los formatos, digamos en la forma de presentar, de elaborar el conocimiento. Y nosotros no tenemos contenidos. Entonces, siempre hay que tener esto muy presente. A mí me llevan que cada día, me llevan un montón de artículos. Las 15 aplicaciones para trabajar, me quedo montada. Las mejores aplicaciones para presentar información y para crear líneas de tiempo. Las mejores aplicaciones para crear líneas de tiempo en 3D interactivas con no sé cuántas cosas. Claro, pero es que está muy bien. Pero es que a lo mejor a mí no necesito trabajar en la línea de tiempo interactiva 3D con no sé cuántas cosas. A lo mejor me vale una cosa un poco más simple. Porque lo que necesito trabajando y lo que necesito hacer y que me he alumnado, no necesito. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que introducimos y lo que no en las aulas. Entonces, claro, en todo esto, en todo esto de la integración de la TIC, el docente juega diferentes roles. Diferentes formas en las que el docente se relaciona con la tecnología. Y ahora vamos a ver cómo ustedes se sienten identificados con esto. En un primer nivel, en un nivel cognitivo, es que cuando el docente se encuentra en la situación, la que tiene que imaginar nuevas formas de ejercer la docencia. Tiene que pensar nuevas formas de desarrollar su práctica. En este nivel, el docente debe tratar de presentar información a los contenidos. A nivel más bajo, digamos que es un poquito ese nivel de cambio de formato. De hacer un poco más atractivo, de presentar información y sobre todo un poco de allá de la forma expositiva. Antes comentamos que el alumno es el centro de la aprendizaje y es el que debe construir ese aprendizaje. En este nivel, el docente lo primero que tiene que hacer es pensar, reflexionar cómo puede hacer que el alumnado llegue a eso. Cómo puede hacer que presentara la información a lo que tiene que transmitir de una forma mucho más atractiva. Pero luego llegamos al nivel de dirección, en el que el docente ya no es el que transmite el conocimiento, sino el que nos facilita y es diferente. Aquí el docente debe gestionar la información a la que accede su alumno, a su alumnado. Es decir, nosotros primero pensamos lo que queremos lograr, lo que queremos presentar, lo que queremos presentar, luego se lo vamos a dar a los alumnos. Pero tenemos que estimar el ejemplo de la información que queremos presentar, la que queremos acceder y a la que va. Esto siempre es importante porque, por ejemplo, nosotros hacemos formación en learning, en aula virtual y demás. Siempre se dice que cuando tú vas a poner una tarea a un alumno, propones una tarea de búsqueda de información, el alumnado no puede ser, busque información sobre tal tema y realiza esto. Se le tienen que dar las fuentes de información que el alumno puede utilizar. Se le tiene que orientar hacia dónde queremos querer. Y sobre todo porque nos podemos infoxicar con toda la información que hay en internet. Entonces, esta es una parte fundamental. Gestionar la información que vamos a proporcionar a nuestro alumnado. Y, por supuesto, todo esto para ayudarles a ser autosuficientes. Nunca es darse romasticados. Es simplemente guiables, digamos, a limitarles en un primer momento las búsquedas para facilitarles el trabajo. Y creerles que de forma colaborativa, un poco más constructivista, pueden construir en su aprendizaje. Al final llegamos al nivel de tutoría. Mi tutoría es vista de un sentido muy amplio. Es que la tecnología, la integración de la tecnología, tiene que estar siempre marcada, que vamos por la relación y la interconexión de contenidos y conceptos. Esto le quiere decir, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta las necesidades de nuestro alumnado. La tecnología nos permite acercarnos a nuestro alumnado. Nos permite saber las necesidades que tiene, los objetivos que quiere alcanzar. ¿De acuerdo? Y sobre todo, por ejemplo, el personal es feedback. Es decir, cuando corregimos una tarea en una propia plataforma digital, no vale con corregirle, simplemente ponerle la nota, ponerle bien o malo. La tecnología nos permite que quede un ciclo ahí guardado, es decirle, pues, ah, tenía esta nota por esto y por esto. ¿De acuerdo? O sea, estar en contacto con nuestro alumnado. Y la tecnología nos lo permite. Y además, incluso nos podemos salir a veces de los contextos más comunes. Yo ya sé de docentes que se comunican y les cuentan a su alumnado las tareas y le dice a su alumnado que les cuenta lo que hacen, lo que hacen, con Instagram. Con Instagram, ¿sí? Que ella no tiene nada educativo, no es una plataforma como Moodle en la que yo... Pues sí, ocurre. ¿Por qué? Porque su alumnado está en Instagram. Y Instagram ha dado que es la red social para niños, muchas gracias. Y adolescentes ha utilizado. Facebook, ella es para las más mayores. Entonces, claro, si la tecnología nos permite acercarme a ellos en un contexto en el que nos van a estar, y además incluso si podemos ir más allá, no nos vamos a comunicar, no se van a presentar alguna tarea, algún proyecto por Instagram, pues lo tenemos. Entonces, bueno, el objeto de la formación de profesorado es un poco por todo. Desarrollar roles profesionales y sobre todo métodos didácticos, digamos, en los que la integración de la actividad se viene a cabo. Y siempre, digamos, pues teniendo presentes actitudes creativas positivas y... Es decir, no nos tenemos que ver forzados y ir en contra de la marea, ¿de acuerdo? Todo esto hay que intentarlo ver, aunque de primera vez no queramos ceder... Hay que darle una oportunidad, ¿de acuerdo? Ustedes, por ejemplo, que están esta semana aquí, a lo mejor muchos de ustedes no han trabajado las tecnologías realmente en su práctica de hoy, no lo hacen en el día a día, pero están aquí. ¿Por qué? Pues ese día es el primer paso, porque solamente habrán visto que sí o sí se van a tener que meter en todo esto, porque es necesario. Entonces, claro, digamos que los principios básicos de la formación del profesorado, estos son solo algunos, esto es lo que yo he vivido en la teoría del novitor, pero no me recuerdo. Digamos que serían los principios que los que el docente, la formación del docente en la profesora de la CIC, se basan, ¿no? Que, en primer lugar, pues indicamos la necesidad de actuación. Digamos que la formación del docente debe estar siempre fijada en lo que el docente necesita, digamos en las necesidades que tiene. Como supuesto, punto clave para la integración de las tecnologías, y yo creo que un fiel de un defensor de esto, es la formación inicial del profesorado. Ustedes en estas semanas se están formando aquí en cosas muy completas, pensamiento computacional, realidad virtual, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, yo sé que en un montón de carreras de todas están de maestros. Un maestro que acaba mañana la carrera puede acabar la carrera sin nunca haber visto nada de eso. ¿Por qué? Porque en los planes de la asignatura del DETIC, la educación de la Universidad Infantil, es la objetiva. Yo creo que en una universidad lo es. Depende de la universidad. Depende de la universidad. Entonces, hay muchas universidades que lo ven como un acto, tío. Entonces, yo aquí he creado bastante polémica porque yo estoy en contra de que esto ocurra en la universidad. Entonces, vamos a ver si conseguimos cambiar el mundo. Yo no pondría que abrir a la base. Entonces, claro, ¿cómo es posible que los dos seres que se están formando hoy para desarrollarse mañana en la práctica? No se formen en eso. Por eso también la formación permanente. No vale conformarse hoy y seguir utilizando lo mismo durante los siguientes diez años. Seguramente tendrás que formar cada cierto tiempo porque como he dicho, todo va a pasar a la vida. Pero a la vez me parece que, no digo que hay ninguna razón, pero tú que estés en una universidad a lo mejor puedes hacer algo. Porque quizás lo que hay que hacer no es tener una semáfora de TIC, sino que todas las sesiones de la carrera se trabajen con TIC. Que es al final lo que nosotros tenemos que hacer en el cole. No tener una semáfora de informática, sino trabajar en la temática, sino un poco de tecnología, el mismo otro poco. Y eso es un cambio sustancial, el mismo que tenemos que hacer nosotros. Y sería por donde empezar, porque si te lo ves, lo aplicas. Pero si no lo ves y te dan las tecnologías, como me lo dieron a mí en la carrera, pues mira esta ambiente y esta otra, pues algo vas a aplicar. Pero no te da tiempo a tragarlo todo porque no lo has vivido. Bueno, eso sí. Claro, ese es el enfoque. Y sería el enfoque general, verlo como una competencia. Transversar en todas las cinturas, en todas las asignaturas de la carrera. Pero eso sería el nivel de área. Pero es que la realidad no es esa. Sabemos que los profesores, para bien y para mal, que están en la universidad, como no tienen su costumbre, su forma de enfocar, su ausencia, su forma de ver las cosas. Antes, como no estábamos en la edad de la alejada, que hubo llegado hasta la universidad de la escuela, pues totalmente todo eso implica que las cosas se ven en esa edad de forma diferente. Acelulando un mínimo de menú momento en la que se siente esa formación, pero no es que conseguimos nada. Pero sí, en realidad podría ser así. Pero también, sí, es cierto que en el ámbito universitario, en la titulación de educación, se debería estar trabajando la tecnología de forma transversal, porque de alguna forma, tanto en la edad como en secundaria, se trabaja todo esto. Evidentemente, solamente en la formación de máster de información del profesor de estas cosas, se trabajará desde este ámbito. Pero el magisterio debería estar trabajando de la misma forma, porque la normativa ya dice que debe trabajarse así. Eso es lo lógico y debe ser así. ¿Qué pasa? Que las características del ámbito universitario son unas específicas y evidentemente, a veces es difícil establecer esos procesos. Eso no significa que a ese nivel también se desarrollen iniciativas de procesos de innovación de carácter docente que obligue o que presione o que movilice de alguna forma al profesorado para que también se lleven a cabo procesos de innovación. Porque de alguna forma, especialmente en las facultades de educación, hay una conciencia sobre la aplicación, la inclusión de las tecnologías desde esa perspectiva. Y evidentemente, también se contagia al profesorado de otras áreas que no son específicamente de ese tipo de facultades, pero que también están trabajando en esa línea. Por ejemplo, trabajando a través de aprendizaje a un proyecto o FIPED Classroom en titulaciones que no son específicamente de las facultades de educación. Entonces, bueno, es una forma de también involucrar ese tipo de prácticas. Pero los procedimientos son lentos desde el punto de vista de que cada universidad tiene que desarrollar un proceso de verificación, de modificación, de arreglación del título y eso implica también una obligación lenta de un determinado programa para que se repute. Evidentemente, es un valor añadido el hecho de que se incorpore de forma transversal. ¿Puedo hacer más? ¿Compañé? Como bien has dicho antes, también está la posibilidad de que la universidad sea donde inicie el cambio. Comentando, entonces, si no tengo entendido mal, lo que prima ahora mismo para un profesor de la universidad primero es la investigación y no la parte pedagógica. Entonces, ese es un cambio que no lo que es crucial para que pongan estas cosas. Sí. Sí, en realidad, la gente que está en la universidad, el perfil, que en el que da la docencia es una tarea secundaria. En realidad, se debe estar a eso. No, tampoco se llevan a cabo ese tipo de innovaciones. Es que se supone que, bueno, lo que se hace es que la gente que ha demostrado algo en la empresa privada, luego que se ve vaya a tu ausencia, es bastante interesante. Maestros que han demostrado algo dentro de sus aulas que es muy difícil demostrarte, no sé qué dar una difusión, sean los que vayan a dar clase a los futuros maestros. Sí. Eso es lo que es realmente interesante. En gente, ya lo digo en máster de secundaria, o lo que sea, pero que gente que realmente haya cogido una tiza sea el que te enseñe que ahora hay que estar fuera del aula cinco años, yo creo que está realmente el soleno. Después, hablamos antes de intentar un día que estás a la finalidad, y eso se beneficia en diferentes aspectos. Como dice la formación inicial, es que son intereses. Siempre vamos a poder emplear mucho más claro lo que no es un entrenamiento en el colegio, sino lo que está en el colegio. Perdón, ¿podéis pasar un síndico? Es que si no, yo no me entro en cámara. O sea, yo sé que os oís entre vosotros, pero si no, aquí no entra el sonido. Gracias. Y si va a ser los demás debates. Gracias. Creo que también la formación internacional es muy importante, porque aquí estamos muchos, que hablamos mucho, que hemos ya sido docentes, y que cuando pasamos por la universidad, sobre todo los de secundaria, no teníamos ese más que la educación. Y, bueno, pues los que lo llevamos dentro en los universidades, pues nos hemos ido formando nosotros. Pero sí que es cierto que creo que la administración aquí pone un papel muy importante para que todo ese profesorado que ya estamos dentro, cambiemos, tengamos ese cambio metodológico, que para mí es lo más importante. Porque es cierto, muchos utilizamos ahora las nuevas tecnologías en el aula para exponer nuestro trabajo en una pantalla, que los niños lo puedan ver en casa, porque utilizamos un aula virtual, creamos unos recursos, pero eso no es lo que se pretende, o por lo menos yo creo que lo importante es ese cambio de metodología. Y cómo lo podemos hacer los que ya estamos dentro y no hemos podido recibir esa formación inicial. Ahí es la administración. Para mí yo creo que es lo más importante. Para mí es lo más importante. Sí, totalmente, es lo más importante. La formación permanente. Vamos a un día en Paría, pero... Interconexiones y instituciones formativas de apoyo al curso en ese tema. Las instituciones en ese sentido se tienen que apoyar. Pero yo creo que también, solo la administración, sino que también la universidad también puede formar a los seres que ya saben. Es decir, pero nosotros, ese año cuando con lo de la cátedra hemos intentado un poco a eso, pero al fin, que no es el que va a acabar en nuestra charla, son docentes. También hay un lado que desde el grado, pero también son docentes que sirven en temas concretos. Digamos que la administración, las universidades, creo que está ahí de todo. De todas maneras, en relación a lo que comentaba la compañera, y bueno, yo creo que la mayoría de los que están aquí seguramente están muy atuados, y es que es cierto que la administración es importante, tiene una parte importante, es desde el ámbito desde el que se establece la normativa, la financiación, el dictamiento, no solo tecnológico, sino también humano, pero sí es cierto que la parte personal que cada profesor aporta de iniciativa, de desarrollo, de decir, quiero movilizar, quiero generar un cambio real, yo creo que es uno de los aspectos clave. Entonces, al final, todo eso tiene que estar, pero eso no está la parte de actitud, de movimiento, de motivación hacia el cambio de formación también permanente, pues evidentemente hay una pata de la mesa que nos va a coger, ¿no? No, no sé yo que la formación inicial genera tanto debate, no, 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 como siempre desde la realidad del docente, el docente realmente esencial. Y vamos a tener un poco de los principios básicos de la formación del curso de trabajo para desarrollar esa competencia digital, ¿no? Y un poco el debate que estábamos teniendo, ¿no? Un poco de fe. Todo esto se da en la realidad, ¿pero no te ustedes tienen todos estos puntos claves para formarse en competencia digital? Docente. Bueno, sí, no, complicado, no, realmente estudio y un poco la realidad nos dice que en el día a día realmente nos difiere bastante, ¿no? Que sea por falta de interés, que eso se haya si tienen unas cosas de institución, simplemente siempre más bien subir al carro, desgracia, por escasez de tiempo por un coste elevado. Pero tampoco hay que verlo tan 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 mal, yo creo que en el fondo hay cosas que sí se están consiguiendo, hay cosas que se están mejorando, pero en estos cursos que estamos teniendo hoy, es una semana para ustedes, además, más pecados que, bueno, se tiene esta oportunidad y también creo que en la universidad tenemos un poco lo importante y creo que poco a poco se está intentando acercar un poco más a la escuela. Yo no es un poco buena realidad que yo vivo, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, poca vez se cuesta tener todo. Claro, ¿y por qué es importante la formación del profesorado en TIC? No es porque tenemos que alfabetizar a la ciudadanía, entonces la alfabetización de la ciudadanía de ahora, los ciudadanos de hoy, la afabetización digital de los entes es muy importante, es importante. Claro, a mí me gustaría interesar aquí un modelo de ámbito teórico pero que nos cuenta cómo se debería ver en la actual situación en relación con la tecnología, cómo tendremos nosotros que interpretar la tecnología e internet, sobre todo, porque son sinónimos de la educación porque internet digamos que nos permite hacer muchas cosas y a mí no se proba todo. Este modelo digamos que nos da las competencias y esto veremos que lo que tiene mucha relación con la competencia y la docente con el método común viene, todo está relacionado de esta forma de la forma de la vida. Con las competencias y habilidades digamos que en los ámbitos y dimensiones que se tienen que tener en cuenta que se ponen en juego cuando trabajamos con la tecnología, tanto seamos docentes como seamos ciudadanos. Es muy interesante y me ha dado una perspectiva curiosa. Según este modelo, de ella y que eso va a tener unos cuantos años pero que es totalmente actual, se dan cuenta, nos dice que tenemos que tener en cuenta y ver internet de la tecnología como una biblioteca universal. Yo les pregunto, ¿internet es una biblioteca universal? A mi modo de ver, en internet tenemos todo, todo lo que queremos. Si no, algo que no hace que el internet difícilmente exista. Podemos acceder a toda la información, a todo el contenido que queramos. Como un mercado global, es decir, como un espacio, digamos, de compra-venta, de intercambio en el que podemos acceder a la información y en el que podemos depositar información, en el que podemos a lo mejor necesitar algo, encontrarlo y también aportar algo. No es una forma muy, digamos, no sé, me gusta ver algo así. Luego también como un pool en el que tiene que el contenido es entrelazado. Digamos que una cosa nos lleva a la otra, un contenido que descubrimos hoy nos lleva a otra cosa, que hay otros compañeros y todos nos vamos conectando. Y entre todos, pues desarrollamos todo ese panorama. El otro día Pablo decía que si un docente hiciese una programación didáctica al año, pues tendríamos ya solucionado un gran problema. Si está el internet y entre instituciones están conectadas y todos podemos intercambiar una por la otra y todos podemos acceder, pues todo esto se cumple. Luego vamos, un espacio público de comunicación en el que nos comunicamos, en el que tenemos información, en el que accedemos, en el que también interactuamos con personas. Esto es un escenario por supuesto de expresión multimedia y de audiovisual. Está mucho más claro que el texto está bien para llenar las cosas, a veces se informaba demasiado, pero el texto es muy importante, pero sobre todo los formatos más multimedia es interactivo para presentar, para conocer, para descubrir. Hoy estamos viendo cómo en vez de tener información sobre la columna podemos crear una visita guiada en las aplicaciones que nos presentan de la compañera. Entonces es mucho más rico. ¿De acuerdo? Y sobre todo también comentando las experiencias virtuales interactivas. En internet, la tecnología, podemos interactuar, podemos conocer, descubrir personas, crear grupos con los que podamos hablar de ellos, de temas que nos interesen. Yo sé un montón de gente que sea conocido en internet, docente, en el centro de internet, en el centro de proyectos educativos, intercentros, de gente que se unite se sigue en Twitter y ahora trabaja conjuntamente en cosas. Es un espacio en el que podamos interactuar con nuestros profesionales. Claro, en todo esto se ponen en juego diferentes competencias a la hora de trabajar con la tecnología. Por ejemplo, la competencia instrumental en trabajar directamente con lo que es la tecnología, dispositivos, aplicaciones, etc. todo eso lo ponemos en juego. Luego, las competencias con lo que es el método intelectual, entender la información, comprender, realizar, evaluar, darle forma al contenido. Las competencias socioculturales, tener en cuenta para quién va dirigido, ¿de acuerdo? Darle un sentido a lo que estamos siguiendo en nuestro contexto, cercano, de alumnos, de aula, simplemente en nuestras ciudades, simplemente en intereses nuestros, ¿de acuerdo? también tener una competencia taxológica, en la que también lo hablaba antes la compañera de tratar la tecnología con respeto, desde un punto de vista ético, crítico y todo eso, también un docente tiene que ser capaz de dominarlo, no solo utilizar la tecnología, utilizarla bien, utilizarla críticamente con cabeza, ¿no? Y por supuesto las competencias emocionales, porque la tecnología también nos despide de emociones, positivas y negativas, nos despide de todo, la compañera anterior, cuando empezó su presentación, se puede, aquí la vía se usó la camiseta y tú dirimos cómo se podía ver el interior, todo el mundo dijo, ¡oh! se sorprendió, de repente aquí nos impactó todo, ¿vale? o sea, podemos también trabajar con eso, podemos acceder, que no solo sea una pantalla plana en la que no nos permite hacer nada, podemos acceder también a las personas, a las emociones, ¿de acuerdo? claro, con todo esto, digamos, es para que la sociedad, seamos docentes, ¿no? digamos, terminamos siendo un alfabeto digital, claro, y una persona que domina la tecnología, que domina todo esto, al fin y al cabo lo que está haciendo, puede utilizar las tecnologías en contextos tanto formales como informales para su día a día, digamos, sobre todo, desde un punto de vista de un práctico, punto crítico, sobre todo, muy importante esto, el aprendizaje, la formación de profesorado, tiene que ser en contextos formales e informales, esto quiere decir que la autoformación, la formación porque a mí me apetece y porque yo necesito formarme en esto, también tiene que estar presente, es decir, me puedo formar con compañeros, que puedo quedar a la tarde y formarme en el profesor, que puedo formar con cursos de formación, que puedo formar en la universidad, ¿de acuerdo? La aprendizaje de tecnología es algo inherente que está siempre presente, no tenemos que esperar a tener que unir a un curso para formarnos y para poder descubrir y para poder empezar a relacionar con la tecnología, ¿de acuerdo? Claro, y con todo esto, todo esto, da un poco caso a lo que es la competencia digital docente, ya que son las marcas en las paredes de la competencia. Entonces, claro, para esta parte me gustaría apoyarme un poco en el marco común de la moneda digital docente, del INTEF, la versión más reciente, de octubre del año pasado. Entonces, claro, en este documento digamos que nos da las bases de lo que un docente digital tiene que saber hacer, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero por lo que es la competencia digital, ¿qué tendríamos por competencia digital? La definición yo creo que es la más completa que yo he visto y aparece hoy en día es esta, claro, que es de 2006, esa puede empezar que es un poco antigua, pero está bastante completa. A mí se me dan cuenta está sombreada una palabra que no sabe por la pantalla, pero aquí ponía ordenadores y no he cambiado por diversos dispositivos. ¿Por qué? Porque nos dice que la competencia digital implica el uso crítico, seguro, clas y la capacidad de la sociedad de la información, las TIC, para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, aprendiéndose la habilidad, la TIC, másica, uso de ordenadores, esto ya todo el mundo sabe que los ordenadores son simplemente un dispositivo más y otro mucho, y el dispositivo, para recuperar como lugar a almacenar, producir, desentrar y intercambiar información y para comunitar y participar en redes y colaboración a través de internet. Todo lo que hemos comentado hasta ahora está metido en esta definición. Esta es la definición de la competencia digital más completa en la que se basa la competencia digital docente en algún marco y demás. Todo esto viene no del marco común del interés, sino del marco común de la competencia digital europeo. El producto que nosotros tenemos en el marco común de la competencia digital docente ha sido adaptado desde ese marco europeo en el que dice todo lo que la ciudadanía digital tiene que saber hacer. Entonces, claro, en redes de la competencia digital cuenta en la competencia digital es el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos nacionales con el trabajo de la creatividad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Sobre todo esto, la participación en la sociedad porque todo esto es participar en la sociedad. ¿De acuerdo? En fin y al cabo tenemos que ver las tecnologías como un puente, como una mejora para nosotros desarrollarnos en cualquier ámbito. El marco común de la competencia digital se divide en estas secciones. Digamos que primero tenemos las áreas de la competencia, digamos, en lo que se estructura, lo que un docente digital tiene que hacer. Dentro de estas áreas tenemos en las competencias los niveles de dominio que veremos que es muy parecido a lo que ocurre en inglés con los diferentes niveles de dominio de lenguaje y también cosas concretas que un docente le interese como pensamientos, destreza y aptitudes. La verdad es que nosotros tenemos un documento bastante en test, test, un trabajo bastante elaborado, que a mí no me voy a tener mucho porque no creo que sea mentirioso, pero sí nos vamos a saltar un poco en las competencias básicas que están dentro de cada área. Pueden acceder al documento, sí, exactamente, se lo grabaremos en el aula porque ya está, pero es muy fácil acceder y lo pueden cumplir. ¿Qué compone la competencia digital de un centro? Por eso es eso saber y destrezas que un docente tiene que dominar para decir soy un docente digital y por lo que poner en práctica. Esto es muy importante porque tienes que saber un docente para formar al alumnado que se va a desarrollar en una sociedad del futuro que todavía no sabemos cómo va a ser. Lo que hoy estamos haciendo aquí no es de determinada forma, a lo mejor el día de hoy no es de otra forma. Entonces, claro, tenemos que tener una serie de habilidades y competencias para saber formar a personas que van a vivir en un mundo que todavía no tengan un gran problema como va a ser. Los que nos vamos viendo, pero es un poco esa es la idea. Por eso hablábamos antes un poco de la responsabilidad de todo lo que lo que supone de esta comunidad que nos hace sentir. Bueno, se componen así iguales competenciales información, reflexión de personal, comunicación y colaboración, creación de contenido, lo importante, seguridad y resolución de problemas. Que esto fue lo que yo le pregunté en el test de antes porque ustedes me marcarán cuál es el test de antes que hemos desarrollado y cuál es la más importante. Ahora veremos que en realidad todos más o menos dominamos unos más que otros unas más que otras en toda esta competencia, todas estas áreas. Todos nos trabajamos con esto en el día a día. Empezamos por la primera, que es la competencia de información, de solidarización informacional. Esto lo que quiere decir es lo que todos hemos hecho siempre. Claro, ¿cuál es la primera cosa que nosotros hacemos cuando empezamos a utilizar nuestra propia web? A muchos no nos acordarán, pero lo normal, lo que todo el mundo hace cuando empieza a utilizar internet y la tecnología es buscar el Google. Es buscar información. Porque lo que es que viene a ser un poco es esto. Identificar, organizar, obtener, imaginar, organizar información, datos, contenidos. De acuerdo, esta es el área en la que trabajamos. Todo tiene que ser esa parte informacional de trabajar con la información. y esta compuesta por estas dos son varias. En primer lugar, estas dos competencias. En la presentación, que ya se las colgaremos, si le dan a este, este y todo aquí, pueden ver los diferentes niveles de desarrollo o de manejo de cada una de las competencias. Los descriptores y las habilidades que también no se les ha puesto porque si no sería este conmigo y estar bien. No, no, no. tenemos aquí todas las malas. Pero bueno, para que lo vean que está ahí y lo podemos consultar. De acuerdo. Pues nada, la primera que les he dicho en Italia es tan básica como buscar y navegar por Internet para acceder a la información que queremos. Buscar información, datos y contenidos digitales en la red. Y gestionar diferentes fuentes de información. Claro, crear estrategias para que no se pueda hacer información. Esto, que no nos lo hacemos de alguna manera. Seguro que todos tienen instalados un navegador, marcadores para acceder fácilmente a páginas concretas. Bueno, pues esto es gestionar la información y crear estrategias personales para informarnos de una forma más rápida, tener en cuenta qué cosas que van a acceder, que van a acceder rápidamente, tratar de esa información. Luego, por supuesto, evaluar la información y datos y los contenidos. Es decir, tener en cuenta que lo que estamos es realmente imposible. ¿De acuerdo? Es una parte muy importante que nosotros, como Ocente, tenemos que manejar porque al fin y al cabo es la información en la que luego nos llevamos a dar a nuestro alumnado. ¿De acuerdo? A mí me ha habido de medio alumnos, compañeras, como he contado, que dicen que los alumnos del profesor son de Wikipedia. A lo mejor no están mal en Wikipedia, bueno, nosotros vamos a hacer cosas buenas. Entonces, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Luego, el almacenamiento, recuperación, información, datos y contenidos. bien. Esto, sobre todo, es indicar cómo almacenamos esta información. Y eso todo lo hacemos. Entonces, todos tenemos nuestro ordenador organizado para la carpeta de documentos de una determinada forma para acceder a ella. Y mucho más allá, todos tenemos, todos, vamos, uno, utilizamos la nube, la Google Drive, el compañero entretenido que nos contaba que eso se utilizan la suite de nube para trabajar con esa información y que todo va a mano. ¿De acuerdo? Pues sería un poco eso. De hecho, en el nivel creo que avanzado, creo que pone, combinar el almacenamiento local con el almacenamiento en la nube. Entonces, programas de información digital, etcétera, ¿no? Así que, es un poco eso. Luego, pasamos a la segunda área de competencia, que es comunicación y colaboración. La primera, obtenemos la información, la gestionamos, la realizamos, la tenemos para nosotros. Bien, en la segunda, ya cuando la comunicamos, cuando ya transmitimos esa comunicación, ¿no? Y lo hacemos en entornos digitales, ¿verdad? Y lo hacemos para compartir recursos a través de herramientas, como hacemos antes, compartir la presentación, que lo voy a pasar ahora, compartir información de determinada forma, en la web virtual, en redes sociales, etcétera, ¿no? Y participar en comunidades y redes, esto es muy importante, sobre todo la laboración. Por ejemplo, una rara, una rara, una rara, una red social para hacer un educativo en Twitter. Muy mal por ustedes, porque esta semana muy poquito han estado twitterando con el hashtag. aquí me comentan las... las influencias, sí, pero... se están sacando fotos postureras para que les hubiera una prueba, ¿sabes? No, 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 en realidad es una gran forma... Tranquila, yo soy también muy posturero, ¿no? Entonces, Twitter, por ejemplo, es una red social en la que yo, todos los días, me encuentro con artículos, con información de compañeras, con prácticas que hacen otros compañeros y que también podemos ahí coger ideas y podemos encontrar cosas que nos pueden ser útiles, incluso más que buscar en Google, pero no podemos usar en Google, tiene una aplicación para hacer esto. ¿Para lo mejor? No sabes el artículo de blogs que no se actúa, pero a lo mejor, casualmente ese día te publico un compañero que acaba de descubrir una aplicación mucho más reciente que es que un compañero que estás buscando. O sea, por eso es importante lo que tener información y también compartirla para crear un poco un buen mensaje colaborativo, ¿no? Claro, todo esto, pues, tiene que ver con la interacción entre las tecnologías digitales, entre el uso de positivo, como hablábamos antes, saber cómo comunicar con clientes de diferentes herramientas, aplicaciones, sobre todo, también comprender el uso adecuado de la misma forma de comunicación, es decir, comprender tres cosas tenemos que utilizar para transmitir la información, porque no todo vale, lo que hablábamos antes, que no tenemos que ser basada en querer utilizar todo lo que nos encontremos. Compartir información y contenido, un poco de lo estábamos hablando ahí. Cerca de estar dispuestos también, no quedaba ese conocimiento para nosotros, sino también compartirlo con el resto. Vamos a poco para que el sistema educativo en sí y todos, digamos, sigamos evolucionando. porque sí, está muy bien que mi aula y yo soy docente chanchi y yo sigo a hacer esto, si me acuerdo para mí, está bien, pero si ya lo compartimos con los demás y conseguimos que todos vayamos a mejorar la evolución, por lo que veremos mucho más entre todos. Luego, participación ciudadana en línea, lo que hablábamos antes, no solo ya en redes sociales, en la participación, simplemente en foros o en diferentes sitios, digamos, para el autodesarrollo, es decir, para yo empoderarme, para desarrollarme mejoramente, para tener algún currículo online que me pueda subir a las oportunidades de colaboración, de trabajo, digamos, estar presente en todos esos espacios. Y la colaboración en esas penales digitales. Aquí voy a contar una anécdota que es que me la estaba contando ayer que hice la primera presentación y yo digo, bueno, yo espero que esto no lo haga nadie y si lo haga nadie no lo tenéis en cuenta. Y una vez que fui a un colegio en un entrenador de primaria, entonces, claro, ellos tenían la biblioteca que tenía con sus programaciones y eso fue un trabajo que no, digamos, su programación se ha ganado, la nueva, y tal. La compañía de al lado, el del B, tenía su pen drive. Luego tenían un pen drive del nivel de ellas dos en la biblioteca del documento. Luego tenían un pen drive del ciclo en el que se lo pasaban al director cuando él pedía programaciones y un pen drive a los de la dirección cuando él pedía algo. Claro, entonces, era todos los días mira, deja el pen drive del ciclo que lo necesito para pasar esto y deja mi blog de ellos de mi dirección a los mileros de ellos el pen drive a la profesora tal para que la programación de mañana no tenían a quedar. Como dice usted es mi pen drive loco, ¿no? Y de comprar pen drive era loco, también te digo, ¿no? Entonces, claro, a mí se me ocurrió decirle, bueno, pero es que el Google Drive es todo. Además, era más grande de él, tenía portador portátil con razón internet en todas las aulas, y sabe etiquetar con dirección en todas las aulas con sonido. Pero yo soy un camión se me documentó con su pen drive, la Fernick Vente. Me ha encantado ahí, me ha metido su cajita con un montón de pen drive con su etiqueta y eso se unir el tiempo de ir utilizando. Entonces, bueno, a ver, es una forma de utilizar la tecnología con un poco inicial, pero que no es realmente, no sabe cómo utilizar. Entonces, por eso le digo, el colaborar en canales digitales y el colaborar, trabajar, crear, es muy sencillo y es muy productivo, no sé, la cantidad de tiempo que ahorramos y las facilidades. Trabajar más entre varios profesores para desarrollar un plan, el plan de interceder de la programación es mucho más fácil. Luego, me etiqueta, apagar la carraca simplemente quiere decir las normas de conducta. Nosotros tenemos que saber comportarnos de una forma adecuada. Además, también tenemos que en nuestro caso, no solo ya como ciudadanos sino como agentes, tenemos que saber y tenemos que dar ejemplos de cómo nos tenemos que comportar, de cómo nos tenemos que interaccionar en las redes sociales, en línea, y siempre ser capaz de protegernos a nosotros mismos y a lo demás de los peligros y las cuestiones que vuelven. Un poco más dedicada y de la vida y de la vida. Pero también gestionar la identidad digital. Claro, con todo esto que estamos hablando de participar en redes sociales, en foros, de gestionar la tecnología, de buscar información, de crear los perfiles, de compartir, al final nos estamos creando una identidad digital. La identidad digital es lo que ustedes son cuando hacen usos de la tecnología. Ustedes son en internet. Eso es la identidad digital. También tenemos que saber cuidar esa identidad. Igual que nos cuidamos con nuestra reputación y reputación como docente, también nos tenemos que cuidar en internet. Saber que compartir, cómo expresarnos, qué hacer, qué no hacer, dónde estar, dónde no estar, etc. Eso es simplemente más que la oportunidad de ejemplo, ¿de acuerdo? para que luego el alumnado sea también como hacer bien. Luego le vamos a la creación de contenido, en la que esta es una parte para mí muy, muy, muy importante de todo esto de lo que estamos hablando. Crear contenido. Claro, antes hablábamos que el docente ya no es realmente un dispensador de contenidos, sino un guía. y esto es simplemente porque el docente para poder guiar tiene que dar ejemplo y tiene que saber también presentar la información y crear esa conmigo de una forma adecuada. Nosotros no le podemos pedir a un alumno mira, hazme una visita guiada por la ciudad o visita de la aplicación si nosotros no lo hacemos. Primero nosotros tenemos que ser los primeros. Lo podemos utilizar, pero es muy difícil lograr que nuestros alumnos lo hagan si nosotros previamente no ven con ustedes también cuando construimos contenido. ¿De acuerdo? Ahí se montó. Pero bueno, lo primero que quiero decir es cómo crear ¿qué quiero decir? Crear contenido en diferente formato. Es decir, tenemos que saber editar, manejar la información. Vale. Te hablábamos antes de instrumentalismo, de no dejar no llevar por esta corriente. Por favor. Siempre todo esto pues con este, digamos, este de ser crítico y decir yo voy a utilizar este año esta aplicación voy a utilizar esta metodología y voy a trabajar con esta aplicación y voy a presentar a los alumnos este contenido. Y ya está. Si a lo mejor acaba de surgir hace una semana una aplicación muy buena pero ve a darle con esta y ya si tenés el recurso que viene pues ya lo mejor lo trabajo primero con el dinero y lo mejor con calma y lo haga. Por lo demás que ocurremos ahí tampoco hacer contenidos a los locos y buscar 20 formas diferentes de presentar las mismas información. ¿De acuerdo? Porque al final el contenido se acaba dirigiendo. nos entramos más en el producto y no tanto en el contenido. Pero también no solo crear sino también se acaba de modificar lo que encontramos por ahí. Lo que hablamos antes de lo que encontramos en el internet. Claro, nosotros vamos a encontrar una programación didáctica en el internet que nos puede ser útil. Nosotros tenemos también esas capaces de elaborar eso para ajustarlo a nuestra necesidad de anunciación de nuestro alumnado. ¿De acuerdo? A lo mejor vengo en Scratch como os comentaba el otro día en todo el mundo con la primera se ve que nosotros cuando creamos un proyecto en Scratch y si alguien quiere puede llegar y hacer una copia y modificar y adaptarlo a su contexto. Esa sería la simbología en todo esto. A lo mejor encuentro un material a lo cual encuentro una aplicación para esto encuentro una presentación determinada para esto y un juego que permite esto. Porque todo esto nos combina nos relabor hago un remix ahí y creo en mi propio recurso con todas estas cuestiones con todas estas cosas que yo he encontrado. Es un poco de modificar y combinar los recursos existentes. Eso es un montón también. Pero bueno, esto quiere decir que a tener en cuenta las licencias del autor. Es decir, claro, si nosotros vamos a utilizar el trabajo de otras personas y eso ya lo comentamos también con Pablo el coms y demás es un poco respetar también el trabajo de otras personas. Entonces esto es muy importante para el alumnado y transmitirse. Muchas verdad que a veces cuando le queremos hacer un trabajo escrito un alumno copia y pega con la información de aquí pero no cita de donde se ha acabado esa información. Y eso cuando llegue a la universidad va a ser un problema realmente porque todos saben lo que pasa. No es que jamás últimamente hay cosas por ahí de pláfilo y cosas así muy turbias que hay que tener en cuenta esas cosas porque son importantes. Y también en la creación de contenidos también hay una parte para la programación un poco más para la informática para modificar programas informáticos aplicaciones aplicaciones o en general cada vez hacer una carrera en informática o en ingeniería y mucho menos simplemente hacer pequeñas construcciones como si hicieron el otro día con un formato que ya había ahí trabajando y haciendo cositas bueno pues también tenemos que saber un poquito pensar vamos y cómo saber cómo encajarlo en nuestra práctica si a lo mejor bien encajamos bueno vamos a buscar la forma trabajando en la creación en la creación pero siempre que uno se entiende que tiene que tener digamos esa traducción de trabajar eso simplemente porque eso luego le va a dar pie a trabajar otras cosas y a saber cómo trabajar en nuestros ámbitos no sea la proclamación las normas para organizar la información y poder trabajar con diferentes programas comunicaciones luego se puede llevar a cabo a otros sitios que nos pueden ser mucho mejor que la laura pero luego llegamos también a la parte de seguridad que es muy importante que es saber protegernos ante la tecnología ante internet ante todas las amenazas que tenemos por ahí saber protegernos a nosotros nuestros datos la información tener medidas de seguridad y uso responsable de seguridad de la tecnología ¿de acuerdo? tenemos que saber cómo proteger nuestros dispositivos por toda la información todos tenemos enterados inmediatamente el ventilador y quien no lo tenga bueno que tenga cuidado donde se ve ¿no? y también nosotros también protegernos a nosotros nuestra habilidad digital saber qué datos utilizamos saber qué datos disponemos en internet ¿vale? hay que tener también eso siempre lo tenemos en el presente nosotros somos docentes porque se muestra saben que bueno los jóvenes los niños los adolescentes usan una tecnología pues bueno estas cosas de la privacidad los datos lo que colgamos redes sociales y todo esto pues a veces se supone un problema que puede derivar en un problema mucho más real entonces nosotros tenemos también que saber cómo ocurrir con una espalda y qué cosas hacer y cosas no ser en internet pero luego también ser un ejemplo de ello y también trabajar con ello eso claro la protección en salud es decir tenemos que tener cuidado también de que no se nos viva la mano con las tecnologías ¿no? entonces también ocurren mucho la adicción a la tecnología el chingral a los pidejuegos bueno todo esto ocurre mucho en el público más joven no creo que en el caso de que a lo mejor digamos que se vuelvan unos fanáticos de la tecnología y no duermas se pasen horas que cada una pantalla a veces a veces nos van a formar una pantalla por trabajo y por qué tenemos que sacar horas de donde no hay pero bueno también hay que estar en la escudida en ese sentido y también sobre todo protección del entorno a lo mejor son competencias que no son las clientes en tu cuenta pero hay que tenerlas también el uso responsable de las tecnologías del consumo el uso de dispositivos cuando se trabaja en el aula de acuerdo tengo de esto aprender gastar menos a pagar los dispositivos hacer un uso más eficiente que por acá puedo contribuir también un poco al medio ambiente y para que la tecnología está presente en todas los ámbitos de la sociedad y en temas tan alejados como puede ser del medio ambiente pues está muy presente y llegamos a la última que es quizás una de las más importantes y que yo creo que ¿tú me interesa? no, claro y yo creo que es una de las más importantes porque engloba a todas las demás la resolución del problema es identificar las necesidades que hay de uso de recursos digitales resolver problemas conceptuales a través de medios resolver problemas técnicos es decir saber cómo resolver cualquier cosa que queramos hacer con la tecnología ¿de acuerdo? todo lo demás que me deja incluido en esta competencia si yo quiero buscar información yo tengo que saber dónde buscar qué buscar utilizar si yo quiero saber cómo presentar mi información a mi alumnado de una forma concreta creo que pues investigar buscar por un poco y cuenta esa herramienta que yo creo que más me puede ser útil ¿de acuerdo? si yo tengo un problema con el ordenador que era el antivino que no me enciende que se me ha puesto algún error pues todo esto está aquí en la resolución de problemas ¿no? es utilizar la tecnología de una forma un poco más creativa digamos a través de expresarse de forma un poco más diferente ¿no? y hacer aportaciones un poco más elaboradas creativas otro día en este curso vi a un compañero de Tenerife que hace triple classroom con niños de primaria y claro pues incluye grabado una serie de vídeos ¿no? y de direcciones por él lo hace con un croma y con con personajes que él ha creado que él ha dibujado y aparece él mismo en el vídeo con el personaje a su lado y a mí les encanta si ocurre que no era pero a ellos les encanta y ha conseguido una forma muy creativa muy personal ¿no? creo que la voz se llama Miguel y sus amigos entonces es una forma muy creativa de cómo transmitir esos contenidos esos conocimientos ¿no? entonces hay que darle un punto de imaginación y cómo saber aprovechar las rentas que no a poder con poder luego también identificar las lagunas esto es muy importante tenemos que también ser conscientes que son aquellas cosas que no se nos dan más bien e intentar también intentar actualizar nuestras competencias lo que decíamos antes de la formación permanente puede estar siempre en constante formación hasta siempre que viene de las últimas cosas tampoco se acionamos cuando nos muestra la última pero eso tener siempre en cuenta que todo sigue evolucionando y que pues nunca está de más mirar que hacen otros compañeros para ver si podemos utilizar algo más si podemos cambiar algunas cosas si podemos aprender a utilizar algo nuevo que nos va a ser más útil ¿vale? bueno y digamos que con todo esto con toda esta que tanta información que he dicho yo ahora que es bien la gran carlón como más serían las 5 áreas de la competencia digital todo eso es lo que nos comentan ahora es la función digital tiene que saber hacer o debería saber hacer ¿de acuerdo? entonces ¿a qué áreas de la competencia creen ustedes que es más importante? ¿cuál creen ustedes que es la que más se desarrolla en su práctica docente? es difícil no sé si alguien me quiere decir por ejemplo ¿cuál es la competencia que más trabaja en su práctica docente? o la trabajan todas y el ministro son unos cracks que también puede ser la primera la de la información ¿no? por lo normal la informacional la comunicacional que es un poco la de la información y la de presentarla no puede ser la que más se trabaja claro para todo esto en el test en una vez la ha desarrollado la tenía una introducida la herramienta del portfolio de la competencia digital que digamos que claro como todo esto son tantas cosas conocentes que tiene que saber hacer porque es muchísimo es agotador no es tanto y son tantos palos diferentes que tenemos que tocar y que tenemos que saber hacer tantas cosas en la canal nos tenemos que formar claro todo eso tiene que tener al final un reconocimiento todo eso se tiene que hacer visible en algún sitio y no tiene que valer para algo entonces esto es el portafolio de la competencia digital un lugar en el que está hecho para el reconocimiento y la mejor de la competencia digital un lugar en el que podamos reflejar todo lo que hemos hecho tanto de formaciones de trabajo nuestro de creaciones de prácticas de proyectos que hemos practicado de productos que hemos creado todo eso un lugar en el que poder meter todo eso y en el que poder decir yo soy todo eso yo soy todo eso en internet yo soy capaz de hacer todo eso eso es lo que yo he hecho eso es lo que me queda por mejorar ¿de acuerdo? este portafolio del ITEF está compuesto por una biografía en la que describimos un poco que son los conocimientos con sus experiencias el historial en el que registramos pues la formación en los cursos como lo que hemos ido desarrollando que hemos elaborado la evaluación que es justamente digamos el test que yo le hice pero mucho más grave es para el mismo aspecto en el que ver lo que ustedes creen la percepción que ustedes tienen ¿no? ustedes están a un nivel o están a otro en determinadas competencias el portavidencias este es el labor que yo creo que es más importante porque ustedes pueden ahí compartir todo lo que ustedes hacen todo lo que ustedes hacen cada día lo que ustedes se forman lo que ustedes comparten lo que ustedes crean lo que trabajan con su alumnado ¿de acuerdo? el proyecto que ustedes tienen que hacer en la fase online pues actúan y vienen absolutamente en la fase online va a ser un proyecto de innovación bastante bien el laboral el consumidor va a ser parte de su trabajo con la tecnología y que van a desarrollar la competencia digital podría ir aquí ¿no? y al final con todo este es lo que vamos que pasa por tener que te dice que tiene X y número de la competencia digital ¿de acuerdo? esto viene a ser pues como pasaporte de lengua lo simple lo tienen que saber pues lo típico tienes una 1 una 2 un 1 no sé tanto pues viene a ser esto y esto es realmente importante y va a ser un poco un futuro no tan alejado porque ya se comienza por ahí que igual que a un docente se le pide un determinado nivel de inglés para desarrollar su bueno para poder acceder una mesa a una plaza a un determinado puesto con el tiempo y espero que se hagan aquí donde también se le va a pedir un determinado nivel de competencia digital para poder acceder a tener determinado puesto de trabajo desarrollarse poder acceder a los cursos de formaciones no por ejemplo a mí para poder acceder a un nivel de un nivel de un nivel de una cuestión por eso es muy importante que yo no piense que lo van a hacer un rato ahora o sea yo todavía yo todavía no lo he he dicho que no va a ir a mi portafolio porque ya no es más nada porque el test es que le digo va a hacer un plato porque no entiendo todo lo que ustedes han hecho porque ustedes creen que no va a ir a elaborarlo pónganlo porque todos han hecho algo se han metido aunque sea muy concretamente en algún uso de formación han agregado como te dirá han hecho un proyecto han participado en algo con sus alumnas a aprender alguna experiencia y tanto con él bueno entonces para terminar vamos a ver cuáles son sus competencias digitales y vamos a ver un poco las estadísticas vamos a ver de qué me respondieron al principio en todo este cuestionario para entender la verdad la primera pregunta que era ¿hace uso de la tecnología en tu carpeta docente? pues está bastante bien hay que decirlo un 36% dice que la API se usa todos los días con lo cual me alegra vamos un 30% dice que lo hace varias veces varios días a la semana y un 30% estamos bastante bien repartidos ¿verdad? otro 30% dice que lo utiliza alguna vez en el curso a ver por ejemplo alguno que lo utiliza todos los días en la semana alguien que haya marcado fácil que lo quiera contarlo muy brevemente que no le hace yo tengo una plataforma en la que los alumnos tienen que entrar y cada día vamos casi con la plataforma abrimos la plataforma tenemos contenidos y además nos tienen actividades en la plataforma y además tienen actividades en la plataforma para hacer que van a hacer nuestro usuario de Educamadrid y entrar en la plataforma de Educamadrid ¿qué es eso? vale alguien que utilice la tecnología solo algunos días concretos a la semana ¿qué es lo que hace? pues un día a la semana lo dedicamos tomando la ganancia y a alguien si quiere que únicamente lo utilice alguna vez en el curso alguien si quiere comentar algo porque además me interesa saber si solo lo utiliza alguna vez en el curso ¿cuál es el uso que hace? porque a lo mejor lo utiliza poco pero es un uso bastante importante ¿cómo valoramos la competencia digital docente? entonces valoramos del 1 al 5 teniendo en cuenta de que el 1 es muy poquito y que el 2 es muy bueno como vemos siempre nos resolvemos ubicar en este tipo de estadística en el medio y aquí estamos teniendo entre un 2 y un 3 yo estoy seguro que en el fondo tienen una más competencia de lo que ustedes creen supuestamente así que siempre uno es muy crítico como consiguen pero bueno yo creo que está bastante bien la mayoría la gente ya está a la mitad y ya si no no yo creo que después de esta semana cuando se ponen a trabajar en el proyecto yo creo que esa competencia y esa competencia que ustedes tienen va a más poder y bueno ¿qué hace a la competencia digital crees que tiene crees que tiene más desarrollada? las que la que todo uno dice tu puesto lo domino yo bien ¿no? por buscar información puedo crear contenidos ¿no? pues esta que es la de la de información de la aplicación digital es decir la de buscar información es la que la mayoría tiene todos ponen que tienen un 3 tampoco se ubica ni mucho ni poco sino dicen que la de desarrollar más o menos luego por ejemplo dices que ah vale los 4 luego luego la de comunicación y elaboración pues está bastante bastante repartido todos tienen un 2 un 4 hay gente que no lo tenemos acá se cree que no comunicamos muy bien porque no comunicamos mucho con la tecnología y otros que creen que sí pues si lo hacen entonces aún les queda un punto de recorrido para hacerlo quizás un punto de recorrido ¿no? y la declaración de contenido que quizás es una de las más complicadas ¿no? porque en el cabo en el que nos tenemos que poner manos a la obra nos tenemos que poner a trabajar directamente con aplicaciones con dispositivos pues aquí es verdad eso es lo que se va a ocurrir que es la toda la mayoría a lo que es un 1 cuando hay bastante gente que así dice que puede trabajar con ello y algunos que crean bastante contenido lo hacen bien no sé si alguno quiere comentar que ha marcado en esta en esta competencia y decir a un poco lo que hace en creación de contenido simplemente compartirlo con nosotros o simplemente no decir ni que lo que ha marcado sino simplemente coger cosas en esos contenidos que creen que creo que posible interesante para todos ¿no? ¿no? bueno yo así poquito utilizo la obra virtual y en la obra virtual lo que hago es con Excel Learning hago paquetes de contenido con actividades para los niños bueno para que nos tengan de una manera mucho más atractiva ¿alguien más me quiere contar qué hace? ¿qué contenido crea? ¿no? ahora resulta que una creación de contenido en la competencia de seguridad pues como digo es una que no se tiene muy en cuenta digamos que se trabaja un poquito pero claro esta es la manera de este virus y bueno tenemos cuidado con lo que publicamos y donde nos metemos y ya y estamos pero siempre que hay que tenerla muy en cuenta y que se abrirla trabajando más que nada para ser un poco de ejemplo y también trabajarla un poco con el alumnado ¿no? y la resolución de los problemas pues bueno me sorprende porque como dije la resolución de los problemas está un poco un poco en todo ¿no? al fin y al cabo en el estudio de la tecnología al final uno acaba trabajando con la tecnología según la forma en la que uno es es decir si yo necesito hacer esto porque yo me dueño que yo quiero trabajar de una forma que yo me busco la forma de hacerlo ¿no? pues así que yo creo que que el mundo trabaja con una forma de hacerlo y con un se saca la caña del fuego como puede y trabaja y luego creo que la misma pregunta que no es importante fue ¿cuál crees que es la más importante? y claro aquí está aquí está todo con el tiempo ¿alguno quiere comentar cuál crees que es más importante o crees que es más importante alguna importancia ¿cuál quiere contar? ¿cree que las 5 son importantes y que la policía de la suya estaba bastante bien completa con eso ¿no? ¿sí? es importante por no a desarrollar esa junta de texto ¿no? y luego por último ¿se sería un docente digital? a ver ¿quién fue que yo era? seguro que fue un docente digital yo creo que es el que yo era muy simple yo creo que decirme que por esta derecha de aquí además que yo sé que algunos de las situaciones que he visto en el foro ahorran contenidos sin cositas no hay mucho de experiencia que hay algo con dispositivos ¿no? yo creo que la mayoría en mayor de la mayoría son docentes digitales ¿de acuerdo? y a lo mejor quedaba un recorrido de mejora ¿no? por supuesto porque esto es fácil la conversación de los docentes como vemos es demasiado extensa como para decir soy docente digital y cumplo con todo y en todo que es un 5 no no para nada y creo que es prácticamente imposible que todos seamos muy buenos y que todos controlamos todos ¿no? pero es verdad que podemos ir trabajando y según las cosas que nos vienen surgiendo las necesidades los problemas vamos a ir trabajando en una cosa con el otro y según lo que vamos a hacer docentes digitales mucho más completos en ese sentido y no sé si alguien más quiere comentar algo quiere decir algo yo no sé cómo vamos de tiempo pero que ya son casi las dos yo pensé que me iba a quedar un conto pero no que no lo he ayudado así que si alguien quiere comentar algo quiere hacer alguna votación y si no pues hasta aquí ¿ya? gracias por estar aquí gracias gracias